El lanzamiento del Mate 60 Pro por parte de Huawei a finales de agosto de este 2023 fue un evento totalmente inusual y sorpresivo. En lugar de presentar este smartphone en un evento grande de marketing, la empresa lo lanzó silenciosamente y comenzó a venderlo tanto en línea como en tiendas físicas. Huawei ni siquiera ha revelado las especificaciones técnicas clave de su nuevo producto, pero ha agotado el inventario en horas. En China continental esto ha inspirado una ola de celebración patriótica. El debut es más fácil de entender si observas que el Mate 60 Pro no es visto como un smartphone cualquiera, sino que es un mensaje de una superpotencia mundial contra otra. Huawei Technologies Co. ha estado en el centro de los intentos de Estados Unidos de coartar y eliminar el desarrollo tecnológico de China. En 2019, el gobierno de Donald Trump incluyó a la empresa en la lista negra de entidades, que restringe su acceso a tecnología norteamericana, destruyendo en esencia su enorme negocio de smartphones. Desde entonces, Washington ha venido aumentando la presión sobre la industria tecnológica de China, incluso con controles de exportación de procesadores. Así que el Mate 60 Pro es un nacionalismo chino porque es una victoria frente a Estados Unidos, con un procesador que es bastante destacado y es muy impresionante. Es un componente diseñado y fabricado en China, utilizando tecnología de 7 nanómetros. En la industria de los procesadores se distinguen refiriéndose a ellos en nanómetros. Cuanto más pequeños son los transistores, más caben en un solo chip, aumentando su potencia y reduciendo el consumo. 7 nanómetros es poco menos de tres veces el diámetro de una sola hebra de ADN humano. El procesador Kiri 9000 S del Mate 60 no es tan avanzado como el procesador de 3 nanómetros de los últimos iPhone, pero los controles de exportación tenían como objetivo retrasar la capacidad tecnológica de Huawei y China a por lo menos 10 años, que tuvieran una desventaja de 10 años con referencia a Estados Unidos. Y este smartphone ha demostrado que el socio fabricante de procesadores de Huawei, la compañía Semiconductor Manufacturing International Corp de Shanghái, puede estar ya muy cerca de alcanzarlos. Tras años de escalada, el conflicto entre Estados Unidos y China por los chips está llegando a un momento crítico. Se prevé que este otoño la administración de Biden establezca de forma definitiva controles de exportación y amplíe la lista de aquellas tecnologías norteamericanas que intentan mantener alejada la tecnología de China, en tanto que China recientemente ha impuesto restricciones al uso de los iPhones a empresas y agencias vinculadas al Estado. Al demostrar que son capaces de fabricar sus propios dispositivos utilizando procesadores fabricados en China continental, China intenta explicar que los esfuerzos de Estados Unidos por mantener su superioridad han fracasado. Esta última instancia, la pugna, no tiene nada que ver con los smartphones, sino con aplicaciones estratégicamente muy importantes como la inteligencia artificial y la supercomputación, incluida por supuesto la tecnología militar. En estos momentos, la situación es bastante complicada, tanto para Beijing como Washington. En China, las sanciones norteamericanas se consideran una amenaza continua. En Estados Unidos, está creciendo la preocupación de que su política está resultando totalmente contraproducente. Varios aliados clave de Estados Unidos siguen ambivalentes respecto a unirse a los esfuerzos de Estados Unidos para aislar a China. Un obstáculo importante para el gobierno del presidente Xi Jinping es la dificultad para acceder a las máquinas de fabricación de procesadores más avanzadas del mundo, los equipos de litografía ultravioleta extrema EV. Estas máquinas han tardado décadas en poderse crear. Cuestan cientos de millones de dólares y los produce solamente una empresa, la neerlandesa ASML Holding NB. ASML tiene prohibido vender a clientes chinos y las perspectivas de Beijing de fabricar alternativas nacionales al corto plazo son complicadas. Las empresas chinas han podido adquirir máquinas de litografía ultravioleta profunda de UV que funcionan de manera similar a las máquinas EV, pero utilizan radiación con longitud de onda mayor y producen chips menos avanzado. No obstante, han sido capaces de modificarlas y rediseñarlas para lanzar el Kiri 9000 S, que es el corazón de la serie Mate 60. Debido a que la administración Biden dio a conocer sus controles de exportación el año pasado, antes de incorporar a sus aliados como Países Bajos y Japón, los compradores chinos pudieron acopiar varias máquinas hechas por ASML, Canon Inc. y Nikon Corp. Pero esta laguna jurídica se va a cerrar este año, y operar un equipo DV existente puede volverse complicado a medida que las empresas dejan de proporcionarte servicio y mantenimiento. Esto va a impactar el esfuerzo de las empresas chinas por alcanzar la vanguardia. SMIC podría haber creado un número limitado de procesadores de 7 nanómetros como una demostración de poder, incluso si aún no hubiera descubierto cómo fabricarlo a grandes volúmenes o de una manera económicamente sostenible. En una comparecencia en el Congreso el 19 de septiembre, la secretaria de Comercio Gina Raimondo explicó que Estados Unidos no tenía evidencia de que China pudiera fabricar a gran escala los componentes clave de los últimos smartphones de Huawei. Pero varios analistas difieren de esta opinión. Dylan Pittel de Semi Analytics opina que no hay razón para que Huawei no pueda producir decenas de millones de procesadores, y tienen proyectado que Huawei va a vender entre 40 y 70 millones de smartphones para 2024. Para superar las restricciones de Estados Unidos, el gobierno de Xi Jinping tiene que sostener inversiones costosas, en su industria de procesadores. El gobierno de China ha trazado planes para gastar más de 150 mil millones de dólares en su industria de procesadores entre 2014 y 2030, con el objetivo de producir el 70% de sus procesadores para smartphones, automóviles, computadoras y otros productos. Y es que el bloqueo de Estados Unidos ha resultado poroso. Aunque la administración Biden aseguró que contaba con el apoyo de los aliados, las negociaciones con Países Bajos y Japón se han prolongado meses. Peter Wenning, CEO de ASML, se ha opuesto públicamente a estas medidas y ha advertido que China va a desarrollar tecnología equivalente. Mientras más los presionas, más probable será que redoblen sus esfuerzos. Los tres fabricantes de equipos de chips de Estados Unidos, Apliet Materials, KLA y LAM Research, se quejaron por no poder vender sus máquinas avanzadas a China, mientras que sus rivales extranjeros sí. Las importaciones chinas de equipos de fabricación de procesadores se han disparado, especialmente las que compran a Japón y Países Bajos, alcanzando un récord de 4 mil millones de dólares en julio. ASML todavía puede vender máquinas DV capaces de producir chips de 7 nanómetros hasta finales de este 2023. Aunque China ha sido privada de la compra de procesadores sofisticados, sus empresas aún pueden conseguir productos muy buenos de Advanced Microdevice, Intel y Nvidia. Esta última desarrolló un chip modificado para entrenar modelos de inteligencia artificial para el mercado chino que no están sujetos a reglas impuestas por la administración Biden. Las ventas de los chips A800 y H800 de Nvidia han aumentado este año gracias a que gigantes como Alibaba, ByteDance y Tencent están desarrollando rivales nacionales a OpenEye. Para evitar que China produzca procesadores avanzados para sistemas de misiles guiados por inteligencia artificial o flotas de drones, el gobierno de Biden requiere del apoyo global. Japón, por ejemplo, tiene una docena de empresas que dominan nichos clave en cadenas de suministro de procesadores. Países Bajos está en la misma situación y, dado el desafío que suponen las primeras negociaciones con ambos países, no está claro que ellos y otros acepten imponer restricciones adicionales. No se puede dar por sentado que los aliados se van a unir a Estados Unidos. Es difícil imaginar que Estados Unidos consiga algo al intentar presionarlos más en este momento, especialmente a los holandeses. Estados Unidos puede aplicar a sus aliados el cumplimiento de restricciones contra China, pero al hacerlo lleva riesgos políticos. La administración Biden podría provocar o invocar lo que se conoce como la Regla de Producto Extranjero Directo, que permite al Departamento de Comercio regular los productos extranjeros incluso si utilizan una pequeña porción de tecnología norteamericana. El riesgo de esta medida es tal que puede ser intimidatoria y dañar las relaciones diplomáticas con todos los países. El pasado 25 de septiembre, Huawei celebró un evento en Shenzhen para mostrar sus últimas novedades. El CEO Richard Yu evitó hablar a toda costa de la serie Mate 60, pero hizo una demostración de otros productos y ha prometido aumentar la producción de smartphones para satisfacer totalmente la demanda continua de todos sus clientes. Gracias por tu atención y que tengas un extraordinario día. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!